En la clínica Santa Isabel de Valledupar se encuentran los dos policías heridos en un ataque a bala en zona rural del municipio de El Banco Magdalena. Se trata del mayor Diego Numán y el subintendente Leonid Ramírez, así como Elías Alfredo Macía, quien se encontraba con los uniformados en calidad de detenido. Los funcionarios en las próximas horas serán trasladados al hospital de la policía en Bogotá. Los dos policías y un civil heridos en un ataque a una patrulla de la Policía Nacional en el Banco Magdalena fueron trasladados hasta la clínica Santa Isabel de Valledupar, donde se recuperan satisfactoriamente, según el último reporte médico. Los heridos fueron el comandante del cuarto distrito de policía con sede en esa localidad, Mayor Diego Numán, y el conductor del vehículo, el subintendente Leonid Ramírez. Asimismo, Elías Alfonso Macías, quien se encontraba con los uniformados en calidad de protegido, siendo el más afectado y se encuentra recluido en la unidad de cuidados intensivos del referido centro asistencial. Ayer en horas de la tarde arribó a Valledupar el general William Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional de Colombia, quien visitó a los heridos en el centro asistencial, donde los galenos ofrecieron el parte médico sobre su evolución. En vez de expresar solidaridad con la familia del subintendente y del mayor, estuve hablando con los galenos de la clínica, el mayor está estable, hablé con su señora, le expresé la solidaridad de la policía. Lo más probable es que lo traslademos a Bogotá, al hospital de la policía, he dispuesto de una viola ambulancia para que mañana se dé su traslado. Sí, el dictamen de neurocirugía es ese. Ahora me dispongo a saludar a la familia del subintendente y al subintendente. Desde que los hechos ocurrieron, me dispuse el traslado al Banco Magdalena del propio general Urquijo para que al entrar a las investigaciones, él acaba de llegar del Banco Magdalena, me va a rendir un informe por minorizar los avances. Lo que sí podemos indicar es que hay una recompensa para capturar a los cobardes que cometieron este atentado a leve. Son dos personas que ya tenemos identificadas. La investigación va por muy buen camino, muy pronto los vamos a capturar. Como usted recordará, los hechos se registraron la noche del viernes, en jurisdicción del corregimiento San Roque, en momentos en que la unidad policial regresaba desde el municipio de Santana Magdalena, luego de cumplir con operativos de seguridad y control en la zona. El gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, condenó el acto y anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes ayuden a identificar y dar con el paradero de los responsables. También solicitó al Ministerio de Defensa mayor atención en el territorio a través del Ejército y la Fiscalía. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.